Y es momento de disfrutar música para el corazón, música del alma, música que muchas veces es inspirada en la Biblia. Con ustedes, Jonathan Oriel. En el seco tronco, un nuevo roble renació, como la semilla de mostaza que murió. Y cuando fue enterrada, en un gran árbol se volvió. Así será mi fe, así será mi fe. Y cada paso he confirmado las promesas del Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será mi fe. Como aquella roca que es golpeada por el mar. Y aunque rugen olas, ella no se moverá. Como buena el águila, sin miedo de caer. Y aunque el justo caer, luego vuelve a estar en pie. Así será mi fe, así será mi fe. Y cada paso he confirmado las promesas del Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será mi fe. Así será mi fe. Así será mi fe. Así será mi fe. Así será mi fe.